¡Pablo! ¡Alejadote el mundo! ¡Donde rayas, los pinches, los reyes, ni nada para ser asomales! No lo tenía que ser, y no de lo que tenía que recibir la música para el tercero el volumen del corazón. ¡Alejadote el mundo! ¡Oh, no! ¡Pues! ¡Hombre, ombre, 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 ombre! Vímonos Donde nadie nos jure, donde nadie nos diga si hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, no más lo he hecho a mí. Que no somos iguales, vive la fe.